El tipo venía allá para acá, él le llega el carro blanco y después le pega, el primer impacto fue el carro blanco y después le pega. Como Luis Alexander Henao Montalbán, de 18 años, fue identificado el joven que perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el barrio 25 de Diciembre de Valledupar. Al parecer la víctima se encontraba realizando piques cuando impactó contra un vehículo falleciendo en el lugar del hecho. El accidente ocurrió la tarde de este lunes en el barrio 25 de Diciembre de Valledupar, cuando al parecer el joven de 18 años realizaba piques impactando contra un vehículo color blanco, siendo posteriormente arrollado por un taxi intermunicipal. El cuerpo de Luis Alexander Henao Montalbán quedó tendido en la vía hasta donde llegaron sus familiares, quienes entre lágrimas lamentaron su repentina partida. El cadáver fue inspeccionado por funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, siendo llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.